Hola, ¿te gustaría tener una segunda oportunidad y que la nueva crisis no te afecte tanto como las anteriores? Pues en un momento te lo explicaré cómo. Hola, mi nombre es Juan Fernando Noriega, soy empresario, emprendedor, padre familia, formador, networker y un apasionado de las relaciones humanas. Ya te voy a resumir el libro Segunda Oportunidad de Robert Kiyosaki. ¿Qué voy a aprender con esto? Pues mira, descubre por qué la brecha entre ricos y pobres es tan grande. Cuando golpeó la crisis financiera en el 2007 y 2008, un público desconcertado luchó por asimilar lo que acababa de suceder. Esta fue una situación extrema sin duda, pero cuando se trata de economía en general y cómo hacerse rico en particular, muchos de nosotros todavía trabajamos bajo una serie de conceptos erróneos. Por ejemplo, la mayoría de la gente todavía piensa que la manera de hacerse rico es obtener un título, encontrar un buen trabajo y trabajar muy duro. Como les mostraré estos parpadeos, nada podría estar más lejos de la verdad. Ni siquiera un trabajo bien pagado te hará rico. Nuestro sistema financiero actual simplemente no está configurado de esa manera. Solo hay una forma de hacerse rico verdaderamente, poseer y capitalizar activos. ¿Pero cómo se hace? Despierta porque conseguir un trabajo bien remunerado no te hará rico y porque no te enseñaron finanzas en la escuela. Vamos a ver el primer capítulo. El sistema económico estadounidense se basa en la inflación y roba a la gente su dinero. La frase los pobres se vuelven más pobres y los ricos se hacen más ricos puede sonar como algo de una película de vaqueros, ¿verdad? Pero a nivel mundial nunca ha sido más cierto. A la gente común se le roba su riqueza porque el sistema se basa en la inflación. La inflación es ciertamente mala para la persona promedio. Significa que el dinero por el que han estado trabajando tan duro para ganar de repente vale menos. Para empeorar las cosas la inflación anima a las personas a invertir más dinero en sus ahorros pero esa es en realidad otra causa de inflación. Este es el porqué. Cuando depositas tus ahorros en un banco, el banco luego presta tu dinero a los deudores. Sin embargo los bancos prestan mucho más de lo que reciben en depósitos. Antes del colapso del 2007 los bancos tenían un límite de préstamo de 34 dólares lo que significaba que no podían que podían prestar 34 dólares por cada dólar que realmente tuvieran. Pero ese aumento en la oferta monetaria causa inflación lo que hace que su dólar valga mucho menos. Este tipo de préstamos salvajes genera periódicamente burbujas financieras a las que el sistema monetario responde con rescates. El dinero de rescate se toma de los contribuyentes lo que significa que los rescates están realmente integrados en el sistema. Esa es otra forma en la que el sistema monetario actual crea pobreza. Sin embargo los rescates y un sistema de inflación sólo son perjudiciales para las personas que trabajan por un sueldo. Empleados, autónomos, pequeñas empresas y especialistas. Estos son los grupos que pagan los impuestos más altos y tienden a mantener sus ahorros en el banco. Por eso la clase media se está reduciendo tan rápidamente. En 1970 el 50,3% de los estadounidenses tenían un ingreso de clase media. Pero para el 2010 esa cifra había disminuido al 42,2%. Segundo capítulo. La mayoría de las personas no están bien informadas sobre cuestiones financieras. Hay muchos puntos de vista diferentes sobre la riqueza. Pero una cosa es cierta. Todo el mundo quiere ser rico. Desafortunadamente las escuelas no enseñan a las personas cómo ser pobres. La educación moderna está diseñada para convertir a las personas en empleados, contribuyentes y consumidores. A menudo la gente asume que la educación es la solución a la pobreza. Si estudias más obtendrás un mejor trabajo y ganarás más. Desafortunadamente las cosas no son tan simples. Puedes tener tres maestrías y seguir siendo pobre y desempleado. Ciertamente no hay nada de malo en ser un consumidor trabajador que paga impuestos. Pero eso por sí solo no te hará nunca rico. En realidad las escuelas no preparan a los estudiantes para ganar dinero en el mundo. Las escuelas no ofrecen ningún tipo de educación financiera. Esto deja a muchos indefensos frente a las crisis financieras. Por ejemplo, la mayoría de la gente piensa que la crisis del 2007 fue una caída del mercado de valores. Pero en realidad fue una caída del mercado de derivados. Los derivados son las pólizas de seguros complejas y arriesgadas que se constituían una parte masiva del mercado en ese momento. Si la población tuviera una mejor educación financiera podría haber sabido que en el momento el mercado de derivados entre 2000 y 2007 prestaba grandes riesgos y eventualmente causaría un colapso. Y estarían mejor equipados para enfrentar problemas similares en el futuro. La falta de educación también conduce a conceptos erróneos sobre el dinero y la riqueza. Mucha gente asume erróneamente que los ricos son malos y deliberadamente hacen pobres a otros. En algunos casos hay algo de cierto en eso, pero no siempre. Algunas personas se vuelven ricas precisamente porque son generosas. Mira, John D. Rockefeller fue un ejemplo. Se hizo rico vendiendo gasolina a precios más barato que cualquiera de sus competidores, lo que también facilitó la vida a millones de personas de clase trabajadora que antes no tenían acceso a la gasolina.